Bienvenidos a Washington y a una nueva entrega de Choque de Opiniones. Durante la próxima hora vamos a estar analizando el tema de los derechos de la comunidad transexual LGBT en Estados Unidos y leyes que han pasado, por lo menos una en Carolina del Norte, que genera controversia, pero no es la única. Sobre eso vamos a estar hablando con nuestros invitados. Quiero presentarlos a continuación. Nos acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Hidalgo, es investigador del Instituto Cato. También está Joana Cifredo, ella es analista de temas de justicia racial y económica. También José Fuentes, quien es abogado, estratega republicano y además fue secretario de justicia de Puerto Rico. Y nos acompaña el padre Roberto Cortés Campos, él es el párroco de San Marcos Evangelista en Hyattville, en Maryland. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Pero antes de comenzar la conversación, quiero presentarles parte de nuestra conversación con la congresista Ileana Rosletinen, quien lanzó y participa en una campaña con su hijo, Rigo, también transexual, para explicarle a los hispanos y hablarles sobre lo que significa tener a una persona transexual en su familia. Estamos haciendo esta mini campaña para empezar esas conversaciones en todas nuestras familias latinas, para que vean que Rigo no es un peligro para la comunidad, lo opuesto. Nosotros nos preocupa su seguridad porque hay mucha discriminación en muchas sociedades y lo que queremos es decirle a todos los hijos que le tienen miedo a hablarle con los padres si son lesbianas o gay o transgéneros, que lo que deben hacer es hablar con sus familias, porque puede ser que van a ser sorprendidos de la aceptación y del amor. Esa cifra que citó Rigo, qué deprimente es pensar que 60% de los transgéneros son rechazados por las familias. Después empiezan a perder sus trabajos, no tienen un hogar, están en drogas. Nosotros no queremos eso como una nación, así que la aceptación es todo, el amor es sin condiciones. Eso es lo que queremos para nuestro hijo Rigo, eso es lo que queremos para todos nuestros hijos. Rigo, naciste Amanda, pero llegó un punto en que ya no cabías en el cuerpo de Amanda. Le contaste a tu familia y te fuiste esperando que no te fueran a aceptar. ¿Te aceptaron? ¿Te cansa primero que te toca seguir hablando sobre Amanda? Y segundo, ¿qué tanto te sorprendió ver que tu mamá, una legisladora republicana, tu papá, un exfiscal federal, te acogieran como te acogieran y que tu familia, incluida tu abuelo, te aceptaran como Rodrigo? Sí, cuando yo empecé a hablar de esto con mi familia, yo tuve mucho miedo, mucho temor, porque aunque mi familia siempre ha sido una familia de amor y de aceptación en general, yo todavía vivimos en una sociedad que rechaza a personas transgénero. Y vivimos en una sociedad que fomenta tanto odio y yo por eso tuve tanto miedo de hablar con mi familia. Pero gracias a Dios, cuando hablé con ellos, ellos me aceptaron 100% y queremos que eso es el caso para cada persona transgénero, para cada familia, para cada hijo o hija de una familia. Y por eso estamos participando en esta campaña de SAVE, que es tan importante para pensar que, decir en voz alta que la familia es familia, la familia es todo, y eso no cambia en tener un familiar transgénero. Rigo, ¿cómo es el tema de los baños públicos? En Carolina del Norte ya está una ley para sancionar a quien use el baño que no es. Primero, la pregunta es cómo podrían ejercer esa ley, tendrían un policía en los baños, no sé. Pero, ¿personas como Rigo son un peligro para los demás en los baños públicos? Bueno, ese tipo de legislación divida a las personas. Ese tipo de polémica de los baños solamente sirve para fomentar odio y divisiones en nuestra sociedad. En hecho, personas transgénero somos parte, somos personas normales, somos vecinos, somos colegas, somos parte de familias. Cada persona transgénero tiene una familia y esa familia, cuando tenemos legislación como esto, nuestras familias tienen que preocuparse que sus familiares van a sufrir abuso o sufrir violencia. Y nadie quiere eso para sí mismo o para sus familias. Congresista, acá hay un tema, cuando uno lee el proyecto de ley, la HB2 de Carolina del Norte, tiene estas regulaciones sobre los baños, pero además habla sobre el salario mínimo en el Estado. Y sorprende ver que dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro están en una misma ley. ¿Aquí se está usando un tema polémico para pasar otra medida que no tiene nada que ver con los baños públicos y con las personas transgénero? Bueno, distintos estados y distintas ciudades usan tácticas diferentes, pero lo que tienen en común es que lo que están tratando de hacer es meterle miedo a la comunidad, dividir a las familias, tener una controversia y un problema innecesario. Así que lo que nosotros queremos hablar es sobre aceptación, tolerancia, decir que todas esas ideas que el público tiene de una persona transgénero no está basado en la realidad. Y esta es la campaña de Save, especialmente para nuestra familia hispana, decirle, hablen con sus hijos, miren lo que están pasando. No vamos a hablar de estos temas que nos dividen, cuando hay tantos problemas reales que podemos contribuir para el bienestar de la familia. Rigo es una persona con mucha compasión, él tiene un corazón muy dulce, es una persona inteligente que trabaja duro. Ese es un ejemplo bueno para nuestra sociedad. Él no es un peligro, a mí me preocupa la peligrosidad de nuestra comunidad y la discriminación contra él. Así que vamos a no dividirnos, vamos a cooperar y tratar de tener una sociedad mejor. Bueno, vamos a comenzar la conversación. Este es solo uno de los casos que se están viendo. Cuando uno tiene en cuenta que Estados Unidos tiene más de 320 millones de personas y según algunas cifras, la población grande de este país es de menos del 0,3%. Estamos hablando de más de 300 mil personas en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se plantea este debate. Comienzo con Joana, Joana Cifredo. Joana, este debate ha aumentado ahora, es diferente ahora. ¿Qué hay detrás de esta ley de Carolina del Norte y qué lleva Carolina del Norte en este momento a pasar una ley, a pasarla con bastante rapidez y a generar la controversia que ha generado? Bueno, yo me hago la misma pregunta. Pienso que es interesante que está ocurriendo ahora cuando las personas trans siempre hemos existido, siempre hemos utilizado el baño. Esto no es algo nuevo. Entonces, básicamente el Estado de Carolina del Norte está creando un problema donde nunca había un problema desde un principio. José, aquí tenemos el tema de Carolina del Norte, donde pasa esta medida, el gobernador la sanciona. Uno se pregunta cómo la implementan, porque vigilar los baños públicos va a ser una tarea difícil, pero ¿hay algo más detrás de esto? Es una cuestión de política pública, es una cuestión de morales, es una cuestión de conservadores. La discusión de este tema realmente se remonta hacia atrás, cuando después de 2.000 años cambiamos la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer, que ahora es entre dos personas. Y dentro de 1.000 años sabrá Dios lo que es, será una persona con un robot o con un animal o lo que sea. Pero es una discusión que se está dando en la sociedad y la discusión sigue adelantando a otros temas. La comunidad transgénero, transexual, como tú bien señalas, es muy pequeña. No hay un interés público apremiante que lleve a que se construyan leyes específicas sobre el asunto. Y por lo tanto, los estados son los que deben reclamar ese derecho, porque es un derecho estatal. En el caso de Carolina del Norte, pues es el primer estado que vemos donde en esa sociedad, en ese estado, ellos han determinado que hace falta una ley porque se está creando un problema que a largo plazo, ellos entienden, va a generar otras situaciones y están bregando con él en este momento. Juan Carlos, ¿cómo se llega a este momento? Sí, bueno, concuerdo en parte con Joana y concuerdo en parte con Don José. En el sentido, concuerdo con Don José, es un tema de política pública y esta es una reacción del movimiento conservador ante la derrota que sufrieron el año pasado en la Corte Suprema cuando se legalizó el maletrimonio igualitario en Estados Unidos. Entonces, es una reacción a ese fallo. Entonces, han buscado generar un problema donde no existía, como dice Joana. No es la primera vez que, de repente, no es que las personas transgénero o transexuales empezaron a usar baños, lo han venido usando. No hay casos documentados ni en Carolina del Norte ni en ninguna parte del país que señalen de que esto ha generado problemas a las poblaciones o ha generado problemas societales importantes. Así que, esta reacción del gobierno de Carolina del Norte al pasar esta ley, prohibiendo el uso de los baños, digamos, a una persona como Joana que puede usar un baño de mujeres, esto es un acto de discriminación y, por lo tanto, es un acto que debe ser tratado como tal y debe ser discutido como tal. Padre, ¿cómo ve usted el proceso? ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, yo pienso que lo importante aquí es la subsidiariedad, ¿no? Esta idea católica de que las comunidades, cada comunidad va a decidir lo que es mejor para ella, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que respetarnos todos, ¿no? Porque imponerle a la gente el uso indiscriminado de los baños, a mí me parece, ¿qué tal que la otra persona, cómo reacciona la otra persona? ¿Cómo reaccionan los que no quieren? ¿Cómo reaccionan? Yo creo que esto se debe de dejar en manos de cada comunidad que va a resolver dentro de lo que es mejor para ellos, ¿no? Tiene que haber un debate, el debate no puede ser impuesto, no puede ser una cosa totalitaria, yo creo que eso es muy importante porque aquí es como yo me impongo, yo hago lo que quiero, aunque seas minoría, aunque seas mayoría, yo creo que el respeto es básico en esto. Y pensar en la otra persona como una persona herida, ya sean los que son racistas, ya sean los que tienen discriminaciones y prejuicios, como también los que reclaman sus derechos, ¿no? Somos personas todas y tenemos nuestros límites y nosotros tenemos que pensarnos desde la óptica de Jesús, ¿no? El buen samaritano que se encuentra la gente herida en el camino y la sana. Yo pienso que esa debe de ser, esta es la mejor respuesta, esto es lo que nosotros siempre hemos proclamado. Las mejores decisiones se toman en casa, no en el Estado o no en el gobierno federal. Las mejores decisiones para tus hijos, para tu familia, para tu comunidad, se van tomando en casa. Eso le llamamos subsidiariedad, ¿sí? Es un concepto ya de más de 100 años que nosotros defendemos. Bueno, tengo que ir a la pausa, cuando regresemos quiero hablar sobre esa ley porque eso va a ser parte del debate. Estamos en choque de opiniones hablando sobre la serie de medidas porque no es solo la ley de Carolina del Norte, hay más de 175 proyectos a nivel nacional en Estados Unidos que tienen que ver con la comunidad LGBT o la comunidad trans en este país. Ya regresamos. ¡Gracias!